Compartimos con la teleaudiencia imágenes de la Expo Jardín del Instituto Amanecer. Hoy vamos a poder mostrar un poquito de nuestra Expo, la Expo del año 2015 del nivel inicial, donde cada una de las salas han trabajado distintos temas. El sembrado de planta, trabajó la sala de cinco, realizaron sembrado de semillita, de plantas, sobre todo aquella es la de huerta, o sea, ese fue el tema que trabajó la sala de cinco, plantas de huerta. La sala de cuatro trabajó las plantas con flores, el sembrado de las plantitas, el cuidado que necesitan las plantas y la clasificación de distintos tipos de plantitas. Y así tuvieron el acercamiento y pudieron conocer distintos tipos de plantas de nuestra zona, de aquellas que tienen mamá, la abuela en la casa. Y después tenemos la salita de tres, que fue la encargada de trabajar los frutos, o sea, los frutos de esas plantas. Esto comenzó con tareas preliminares que llevamos a cabo con la profesora auxiliar de jardinería, la señorita Catalina, que fue la que inició con el sembrado de semillitas. Los niños tuvieron la oportunidad de aprender cómo es, en qué consiste el sembrado de las semillas. Señor Catalina, ¿cómo fue todo este trabajo previo? La verdad que fue muy espectacular es trabajar con los chicos del sembrado, como le había contado la señor Tere. Después empezamos con el tema de mantenimiento de una huerta orgánica. Y por último trabajamos con el trasplante de las plantas más grandecitas a macetas ya permanentes. Después con las taras de cuatro hicimos lo mismo, sembramos semillas de plantas con flores. Y también se realizó el trasplante de las plantas más grandes a una maceta permanente. Ellos aprenden de ustedes, pero ustedes también aprenden de los chicos. Sin duda, fue un aprendizaje mutuo, además para mí que es mi primer trabajo con niños, fue espectacular realizarlo con ellos. ¿Cómo surgió este tema? Fue una idea con la señor Tere, estuvimos hablando de todos, como este año empezó con el Instituto Amanecer con el taller de jardinería. Y nada, fue mutuo acuerdo y a los chicos les copa mucho la idea de trabajar con el tema de la huerta, las flores, la planta, los árboles, todo lo que tenga que ver con el ambiente. Qué lindo tener la huertita en casa o ayudar a papá y a mamá en el jardín. Así es, muchos chicos nos han contado, ya conocían, aportaban su conocimiento de la huerta de la abuela, de la tía. Contaban que conocían las plantas aromáticas, porque la mamá la tiene en el balcón. La planta de tomate, nos contaban que también el del morrón, que son plantitas que se pueden cultivar en un balcón. Así que fue todo un aprendizaje con los niños, sí. La comida que buena está La comida que buena está